Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of Rides. Continuamos la aventura, estamos en el de Venancia, estamos en el bosque de Jiland y después de derrotar a una planta gigantesca estamos siguiendo una gata y nos trae hasta esta puerta, lo que yo supongo que nos va a llevar hacia la mina donde están extrayendo, bueno, están haciendo trabajar los danianos a los renanos y un sitio donde no pueden entrar, si nos dijo Kisara, que ahí la tenemos justamente, será Kisara la que nos haya mandado la gata? Para ser de la guardia no te da muy bien seguir a la gente. No es por presumir, pero soy expuesto en estas cosas. Así que eres tú, cuidado Lou. No puedo ir a creerlo. Me sorprende que hayas podido hacer dos cosas a la vez Lou. ¿Qué quieres decir con eso? Uff, como mola. Parece que alguien se me hace un rescatamiento, una vez que querías resolver las cosas por las buenas. Uff, quizá el nivel 23, para vosotros. Vale Lou, dale. 80.000. Vamos a calcular los 80.000 que tenía, porque no he visto el principio cuando lo tenía. Y ahora han caído palos, pero bien. Pero Kisara no se unía en el equipo. Es una prueba. Qué bueno. El poder que nos ha mostrado a Sione del círculo excesanado. Porque nos queda de todos. Guau, 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 guau. Cómo reparte, cómo reparte. Cómo reparte. Dale, dale, dale. Quítamela de encima. Dale, 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 quítale, quítale, quítale el poder ese. Toma espada ya mediante. Nada, nada, nada. No hacemos nada. Uff, vamos al lado. Hola. Hola. Mira bien Lou, que tiene el especial S para armados. Supongo que podría romper el oscuro eso, ¿no? Hola. 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 Te queremos quitar el primero. Es muy fuerte, eh? Lo que es bien formal. Buah, es muy fuerte la tía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me doy cuenta que Sion está como nivel pro, siempre queda con uno de vida Vamos a ser inteligentes y vemos que tenemos 23 de puntos de magia de alguna manera Entonces voy a ir aumentando Porque sé que voy a pasar las canotas con esta tía ¡Oh! ¿Qué me está haciendo? Que venía por mí solo Muy fuerte ¡Hostia! Es que venía por mí ¡Reanima! ¡Vamos! 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 A partir de la mitad de mi vida le hace alguna vez cosa a una paranoia más Ahora no me la voy a cargar ¡Vamos! ¡Más golpe! ¿Se acabó? ¿Guay? ¿Qué haces tú aquí? Así el día de dos orienes Primero nos la expulsa y ahora vienes a liquidarnos. No me cuadra. Veamos. Hemos llegado hasta aquí por el presidiendo Naga. ¿Qué sentido tendría que venir a estar detrás de nosotros? No pareciese una espía. ¿Crees que tendrá algo que ver con la persona que nos ha hecho venir hasta aquí? Aunque fuera así, dudo que estuviese tratando de protegernos. ¿Me equivoco? ¿Quién nos ha venido de venir hasta aquí? Responde. ¿Lo dices en serio? Vaya paz. ¿Y esto quién es? Soy yo quien os ha llamado. Aunque no a todos. Gracias por venir, que Sara ha pasado mucho tiempo. ¿Os conocéis? Hola, hermano. Soy los héroes que lideraron Calaglia y Cislodia, ¿no? Es un honor conoceros. Nos lo hemos hecho todos solos. Fueron muchas más personas que nos ayudaron. Entonces, espera. ¿Quién sabes tu hermano? Eso es. La única familia que me queda. Un idealista con mucha esperanza en el futuro de los damianos y rananos. ¿Va a ser hermanos? No parece que os llevéis muy bien, precisamente. Porque Migal es un traidor, ¿verdad? Estábamos juntos en la guardia, hasta que descubrieron que planeaba asesinar Dor, Dor, Dor Halen. ¿Entonces se marchó? ¿Eso es cierto? ¿Sigues creyendo eso fue lo que pasó? No sé por qué iba a cambiar desde el parecer. No hubiera la verdad, aunque la tuvieras delante, igual que entonces. Para que lo sepas, sigo estando al servicio del Lord Dor Halen. Pero ahora mismo, estoy en el que está a Kyo Harim. Más mentiras, no has cambiado nada. Antes de que el Lord Dor Doren llegara al poder, vivíamos en un régimen opresor que acabó, costando la vida a nuestros padres. Al igual que nosotros, muchos niños danianos quedaron en cuerpo, ¿no? Por culpa de la tiranía de los renanos. Así que creamos nuestras propias familias y nos ayudábamos mutuamente, sobreviviendo como buenamente podíamos. Luego llegó el Lord Dor Halen y acabó con la represión que nos ahogaba. Y los danianos volvimos a recibir un trato humano. Con él, venancia volvió a florecer y los niños huérfanos pasaron a ser un recuerdo del pasado. Entonces, ¿por qué lo traicionaste? Déjame acabar. A estas alturas ya sabréis que los renanos quieren robarnos a los danianos la energía astral. Sí, Sione me contó que así es como origen al próximo soberano. Así es, existen cinco tipos de energía astral. Tierra, agua, fuego, viento y luz. Todo ser vivo alberga a las cinco. ¿Esa es una excusa para convertirnos en esclavos? ¿Alguna vez os habéis preguntado qué le ocurre a un ser vivo cuando pierde toda su energía astral? Pues muere. Pues muere. Pues muere. O eso creo. Ojalá. Veis como vuestros propios ojos se transforma en círculo. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Eso es metano. Diría que no, pero tampoco puedo estar seguro. Creo que es la nada. Una materia de sin forma física. Un mero recuerdo de lo que un día fue. Lo llaman el vacío. El vacío. El proceso no fue por apreciar a simple vista, pero hace que la zona con la que entra el contrato se vuelva. Una vez que consuma todo mi cuerpo, se acabó. Soy hombre muerto. ¿Qué? No puede ser. Miguel, ¿cuándo pensabas? En este mismo instante, hay un complot en marcha. Uno que mi Lord Doharu se imagina. Yo me enteré en por pura casualidad, pero intentad avisarlo. Es un buen hombre. Mirad esto. Es la fruta del gal. Cuando un delineo lo aprueba, su cuerpo comienza a emitir más energía astral del habitual. Quizá ese progreso al alfinirá de empezar más a sentirse mal después de cenar la noche con Doharin. En ese caso, no es la primera vez. Tampoco me sorprende, la mayor parte de la comida del reino contiene trazas de esbra fruta. Si verdad la hemos probado, también nos vaciaremos. ¿Cómo tu humano? No os preocupéis. Tendrías que consumir una buena cantidad durante mucho tiempo para empezar a manifestar síntomas. ¿Por qué te afecta a ti y no a mí? ¿Por qué te afecta a ti y no a mí? Porque cada comienzo de los guardias esté limpio. Si no, Lord Doharin se daría cuenta. Intenté decírselo una vez y acabé ahí en el calabozo, donde me obligaban a comer de esa fruta. Es un minero que logró escapar. Me dieron por muerto. Pensaría que no me caería mucho, pero de algún modo sobreviví. Entonces, lo del complot de asesinato es una tapadera. ¿Qué? Al final encontré a otras personas en la misma situación. Y acabamos fundando los gatos del polvo áureo. Nuestra misión es averiguar la verdad y advertir a Lord Doharin. Como veis, no hemos tenido mucha suerte. Pero con vosotros aquí, puede que eso cambie. Hay que agradecérselo a tu amiguita felina. Era una posibilidad remota, pero por suerte la habéis siempre conocido. Zare da cumplido su misión con creces. Bueno, ¿cuál es el plan de ataque, jefe? ¿Qué es lo que ha hecho? Tenéis que estar presentes durante una inspección rutinaria de la ciudad. En el único momento en que los plebeyos pueden hablar cara a cara con el señor. Esa es la idea. Sus guardias estarán, ojo a Vizor. Pero ese será la mejor oportunidad que tendremos de acercarnos a él. Está bien, lo haremos. Tengo una pregunta. ¿Cómo lo haces para continuar después de todo lo que te ha pasado? ¿Cómo conservas la fe? ¿Por qué? Bueno, alguien tiene que luchar por el futuro de los dañanos. ¿El futuro? Puede que Lord Dohalim sea un buen hombre, pero no deja de ser un señor como cualquier otro. Y ningún señor es imprescindible. Cuando el concurso llegue a su fin, lo relevará el próximo señor de Elden Venancia. Igual de empezar, volveremos a donde estábamos. Por eso es que es crucial que Lord Dohalim lo sepa todo. ¿De verdad crees que el señor se la jugaría con un dañano como tú? ¿Tan difíciles de imaginar? ¿Por qué se dedica es tu grupito y tú? A lo que te contó Miguel, ni más ni menos. Quiero desmarcar a la respiración que se te deje en venancia y rescatar a las víctimas. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Antes competíamos a destacar ante Miguel, pero te eligió a ti para unirse a tu guardia. No sabes lo celosa que estaba. Y ahora, mira, Miguel y tú estáis enfrentados y yo soy la que tiene la oportunidad de ayudarlo. Todo el mundo tiene que madurar, Blackley. Eso es cierto, pero no entiendo por qué tuviste que dar la espalda a tus raíces. Has cambiado, Kisara. Yo. Me he enterado de que Miguel planeaba asesinar a Lord Dohalim y supe que huyo al fracasar. Fui tras él en busca de respuestas, pero no fui capaz ni de mirarme a la cara. Si no fuese culpable, no habría tenido que huir. Pero lo hizo porque es un cobarde, un cobarde que no se traicionó a menace de a mí. ¿Esperas que me crea que todo parte de una conspiración y pelillos a la mar? Cálmate, Kisara. Entiendo que estés confundido y que dudes de tu hermano. Y si hacemos esto, es precisamente para mantener vivo ese sueño. Confía en nosotros. ¿Has visto la actitud de Miguel? No dice nada, pero se te está acabando el tiempo. ¿No podías dejar a tu lado tus diferencias y hablar con tu hermano, aunque sea solo por esta vez? Tienes razón. Quizás debería. Lo siento, a menudo amartar que te he dado. Es mucho para asimilar de una sentada. Puedes descansar hoy, aquí si quieres. Vale, te tomo la palabra. Miguel. Vamos a descansar, sí, sí. Vale, esto es el resultado del combate con Kisara. Voy a subir ahora. El cerdo. Perdona que siga imponiéndome el águil. Pero el resto de la sociedad no eres más que un insurgente. Los controlaciones son inevitables. ¿Te preocupa, Kisara? Tranquilo, seguro que algún día lo entenderá. Sí, tienes razón. Trabajaba de cocinar, pero hay algo raro en los ingresos que usaba. Hice unas cuantas preguntas al respecto y ella misma noche me atacaron los ciclos. ¿Te también? A trabajando cuando de repente vi una silueta sospechosa en la despensa. Cuando tardé de acercarme me golpearon por atrás por poco la palma. No fuera por Miguel ninguno de los que estaríamos aquí ahora. Vale. No se descansa aquí, pero si no me dejáis sitio. ¿Quieres pasar la noche? Sí. Sí, porque hay que recuperarse después del combate ese con Kisara, que me ha dado un poquillo... Venga, quítate el resto, tío. Usa los dos ojos. No puedes dormir. Tú tampoco. Me he desgrado y no puedo volver a dormirme. Ya me acostaré dentro de un rato. ¿Cómo iba a ser el hombro? ¿El hombro? ¿Lo visteis por el golpe que me ha dado, Jalim? Ah... ¿Va a durar un poco a Ryo Harim? ¿Va a durar un poco? Pero nada preocupante, sobreviviré. No parece que ya me he parado. Deja que te lo cubren. Deja que te lo cubren. Con eso bastará. Sí, ahora estoy mucho mejor. Gracias, Sion. Gracias, Sion. Estaba pensando en lo sucedido Quiero que me pase de la raya Si que me falta algo más que un par de balas Para derrocar a un señor Algo ha pasado, todos salimos de allí Sanos y salvos y ahora también me has cuidado Vamos a acabar con todos los señores Lo hemos prometido, ¿no? Sí, supongo Pero me gustaría preguntarte otra cosa En el palacio, Lou dijo que te llevaste el golpe porque estabas preocupado conmigo ¿Qué es lo que te preocupaba exactamente? Pues no sabría cómo explicártelo Téntalo Por un lado, si te perdiésemos, no podré utilizar la espada llameante Obviamente Pero el más importante es que no podía dejarte morir No hay más vuelta de tuerca No hay más vuelta de tuerca O sea, es necesario que podamos cumplir nuestra promesa, ¿no? Está bien Me alegra de que lo tengas presente Todo bien Yo me voy a acostar ya Descansa No hay más vuelta de tuerca No hay más vuelta de tuerca Bajo el manto nocturno ¿Te das cuenta de que has estado buscándote todo este tiempo? Me pregunto por qué Incluso de pequeña, nunca fue capaz de dejar correr un santo ¿No es un asunto? Puede que estuviera vigilándonos Puede que estuviera vigilándonos Pues si causabais algún problema No me extrañaría ¿Debíamos preocuparnos? Podría delatarnos Aunque hubiésemos podido retenerla Habríamos levantado más sospechas Además Quiero tener fe Más votos de confianza Y cuando comamos pieza Enveré a Zárez A por vosotros Hasta entonces No os separéis Y tratar de no alejaros demasiado Zárez es el gatete Buen chico No estoy jugando Es parte de entrenamiento Lo juro Está mal robarle a esta gente Pero Me llevo una cura Testada Si me dijo que es necesario Pero seguro que el plan de Migal es buena idea O sea que esperásemos un conflicto Que no quiere decir que tenga que haber uno Si Migal está en lo cierto Sobre Dohalem ¿No habría necesidad de lucha? Quizá Dohalem Me haya encontrado la forma De construir un futuro En el que los danianos y dragones Podamos convivir Tal Tal tenga razón Pero Sigo teniendo mis dudas Soy incapaz de fiarme de los renanos No entiendo que tiene Migal en la cabeza La verdad Y todo lo de Kisara Ha dicho que eran uno de sus hermanos ¿No? El encuentro ha sido un poco incómodo Pero se ha dicho Soy hispónico Así que no tengo mucha idea ¿Es tan distinta la situación de la nuestra? Es que bueno Supongo que no Pero Lo cierto es que seguimos sin poder distinguir la verdad de la hipocresía de un adelante Propongo no sacar ninguna conclusión hasta que no estemos seguros ¿Te parece? Sí, vale Supongo que es lo justo ¿Otra conversación? Tengo una pregunta, Ringwil Tanto Hotel como la gata de Migal son animales autóctonos de Dana ¿Verdad? Exacto A diferencia de los ziggles Evidentemente Esos bichos son demasiado horribles Como para ser de por aquí Aunque no es que los búhos sean mucho mejores Los retiro Me encantan los búhos Los búhos son lo mejor Lo juro Debe reconocer que Hotel es bastante cuco Pero no sé si me gustan más los gatos ¿Qué opinas tú, Shonen? ¿Quién yo? Bueno, supongo que Me gustan mucho Nada, no he dicho nada Tengo un serie para las buenas DVD No sé de nadie que tenga un ciclo y coma mascota Es porque los renanos solo usan los confines prácticos Siempre de ser preso Porque a los por servir, como vistes de carga Por así decirlo ¿Podéis dejar de tocar las narices y darme esta cosa de encima? Os lo suplico Os lo suplico Y ahora ¿Cómo volvemos? Os lo suplico Os lo suplico Vamos a la derecha Y un camión Sin salida Ooooooooh Cofre Oooooh Cofre 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 Ahora hablando de De bestia Oooo Hemos hecho contra la criatura esa, nos ha dado algunos puntitos, ¿no? Algo a lo mejor podemos hacer... No, Alfen no... Nada, eh... Lousy... Evasión aérea... Venga, aprendo otra cosa... Vale... Vamos a hacer el viaje rápido, ¿no? Se va a hacer el viaje rápido... Todo viaje rápido... Lo malo es que nos va bien subir de nivel... Pero confiemos que no nos haga falta de momento... Cuanto me alegro de verte... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo una cosa para que salen... No es tan sencillo de acercarse a ella, así que no es una molestia... Si no es una molestia... Ah, claro... ¿Por qué tendría que ir al palacio? Tendrías que ir al palacio... Descuidas, solemos llegar... Gracias, os lo agradezco mucho... En cuanto al gran plan, espera a Zare... Cuando llegue el momento, entregará el mensaje... Vale... Iremos programados mientras tanto... Siento seguir complicándole las cosas... Un brazalete viejo... Un brazalete... Un brazalete viejo... Un repleto de recuerdos muy apreciado por su dueño durante muchos años... Eh... Una cosa... ¿Cómo vamos a entrar en la ciudad otra vez si... El señor nos ha dicho que... Nos ponemos por patas... Ya estamos a full... ¿Queréis que le demos la comida? A ver si tenemos... Y el tío este... Tendremos todo para el cocinero... Nos falta algo de ternera... Quizá nos falta algo... No, todavía... Vale... Nos falta dos de ternera, creo... Hablo con todos los ciudadanos del pueblo... ¿Vuelven a salirme otra vez? Como para conversaciones... Tremendo... Aquí está, aquí está... Aquí que la piremos yo de una vez... Está bien, aquí estás... Otra vez vosotros... No debíais estar aquí... No obliguéis a deteneros... Creo que había quedado claro que no podrías... Aunque quisieras... ¿Qué? Claro, déjalo ya... No hemos venido a discutir contigo... Capitana... Tenemos una cosa para ti... No... Eso es... Ese brazalete... Es el de mi hermano... ¿Por qué me lo dais? Debo dejar de preguntarme... ¿Qué planea mi hermano con todo esto? Ni idea... Pero creo que nos dijo la verdad... Cuando nos contó todo aquello... He conocido muchas personas buenas... Que luchan por liberar a Dana... Y me da la sensación... De que Mikal es una de ellas... Creo que podemos confiar en él... Y también creo que... Tú eres una buena persona... Si no... No habrías delatado a los datos... El polvo aureo... ¿Qué te hace pensar que no lo haré? ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué? Mikal confía en ti... Eso me basta para que yo también lo haga... Es un tipo muy peculiar... Alfen... ¿Hacer lo mismo... Que todos los lugares... Donde vivieras a la gente? ¿Qué quieres decir? Perdona... No he dicho nada... Vale... En fin... Creo que muy pronto... Sabremos algo más... Sobre los cruces de Mikal... Ahora solo nos queda... Esperar y ver qué pasa... Supongo que sí... Espera a la persona... Hasta que Mikal te contacte... Ah... Va más lentita... Esta... Esta parte del juego... ¿Eh? Hay mucha cosilla... Pero va más... Más... Más reposadita... Va más... Va a ser el tercer... Pueblo... Vamos... Tranquilo... Mucha más conversación... Bueno... A ver... Es a... Es a... ¿No? A ver... Fijaos... Tiene algo adaptado... El collar... Se ha ido... Mañana es el día... Quieren que nos veamos... En aquella cantera subterránea... Tiene que probarnos... Mientras podamos... Pasamos la noche... En la misma posada... Tiene que probarnos... Mientras podamos... Pasamos la noche... En la misma posada... Vamos a ver... Si podemos hacer... Mientras le da... No... No... Ven aquí... A ver... Me ha hecho la cantera de razón... ¿Esto qué es? Seta... El... Nivel inferior... Vale... Te ha hecho mi la de razón... A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Lo van a pegar? Yo creo que lo van a pegar... Siguiente petición, mi señor lo escucha en mi humilde súplica, ¿Quién anda ahí? ¡Alto! ¡Oh! ¡Viene Miguel! ¡Es Miguel, el traidor! ¡Guardias! ¡Quieres ni un paso más, ese es ese culpable, pero de su excelencia corregirón, matadlo de inmediato! Quizá lo frena, un momento, la majestad es demasiado peligroso, ¿Qué tal y qué se? Ya es suficiente, no puedo hacerme daño, sinceramente, dudo que ese es su objetivo, ¿No es así, Miguel? En efecto, Lord Dohali, han llegado a mis oídos muchos rumores sobre tu persona, pero imagino que ya habrá tiempo para eso. Has hecho unos amigos muy interesantes, hay algo que quiere enseñarte y estamos aquí para asegurarnos de que así sea, ¿De qué se trata? Mi señor, a estos maletes no le deberéis darles ni la hora, me encargaré personalmente, el silencio que han salido, quisiera hablar con ellos. Por favor, decías, no se lo va a cargar, ¿No, el que sale y este? Se trata de lo de ahí. ¿Alguna vez habéis visto a través de la cantera, mi señor? ¿Habéis llegado al otro lado? Ahora que lo mencionas, creo que no, es una especie de centro médico daniano, ¿Verdad? Creo que deberías verlo vos mismo, mi señor, lo único que os pido es que lo veáis, antes de emitir ningún juicio. ¿De ello seré testigo, pues, Kisara? ¿Este hombre es tu hermano, me equivoco? En ese caso, solicito que me escoltes mientras estemos allí. ¿Es bueno interesante? ¿Él ni él había entrado? ¿Cantera de razo? Pues, ahí está la gente, son esos bloques. Te voy a advertiros a partir de ahora Nos aguardan muchos peligros Estad de alerta en todo momento ¿Peligros? ¿Qué tiene de peligroso? Es un lugar de trabajo como otro cualquier Esperad y veréis Solo os pido que confíes en mí Deberías replantearos como nuestros centros médicos Se supone que los hospitales son seguros Silencio, Kisara, creemos que quieran enseñarnos Como queréis, mi señor Se agradece tu fuerza Contigo podemos respirar más tranquilo ¿Vas a entender una amistad con Kisara? Bueno, amistad es muy... Muy pronto para decirlo En lugar de evadir, Kisara prefiere defenderse con su escudo Y recurrir a los artes Mientras tanto su moral aumenta de defender con éxito Potiendo así sus fuertes artes y combos Que serán más fáciles de bloquear ¿Vale? Un generador A ver, a ver, a ver Si había lo escondido Boomis de esos ¿Se ha ido en ciclos? ¿Los tienen aquí para frenar a los asfaltantes? Que yo sepa Aquí es donde está el centro espiritual No es lugar para bestias ¿Qué sucede? ¿Y los trabajadores? Estoy el único que no parece sorprendido. ¿Te importaría contarnos que ocurre? Todo ha sucedido a tiempo, mi señor. Hemos decidido seguir avanzando. En cuanto lleguemos, se sabrá todo. Está bien, como quieras. ¡Hostia! ¡Vamos a por ellos! ¡Va! Esta cosa hace un daño que no veas cuando arremete contra ti. Ahí sí puedo echar una mano. Lo revelé con este gran escudo. ¿Se viene al equipo? ¿Son los cinco? ¿Hasta qué potencia de Kisara? Kisara clava su escudo en la tierra para atacar al enemigo y proteger a los aliados. Al impactar contra Estel, lo derribará y delivitará los siguientes ataques. Potencia, la defensa y la defensa elemental de todos los aliados. Cursa LTE y para realizar un golpe potencial con un miembro del grupo que no participe en el combate en curso. ¡Vale! 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 Ahora empieza el combate ya. ¡Vale! 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 ¡Vámonos! Y será muy infranqueable. Vale, ya tenemos a Kisara ya. Puedes elegir las opciones de combate y elegir el personaje que controlará su posición. Determine el modo de activar el ataque con potenciado. Pues se le va a hablar del combate para la protesta. Vale, vale, vale. De momento me quedo con el equipo que llevo. ¿Y esto qué? Esto se puede romper. Esa humanidad. Creo que habrá que trasarlo corriendo. No lo hagas. Es increíble de densa. Dudo que sea sano. ¿Entonces qué? ¿Nos quedamos esperando que se disipe? No será necesario. Es hora de sacarle el partido de mi entrenamiento como guardaespaldas. ¡Purificación! ¡Vamos a ver! ¡Hostia! Otra rocha de eso. Esto es muy grande. Esto es genial. Si viene a haber algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pues! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tremendo. ¿Qué? No puedo coger nada aquí. Vale, tenemos que rodear todo esto. Voy a rodear todo esto para llegar a otro lado. No, 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 no. Nos ha saltado. Algo turbio ahí detrás. Algo de barba. ¿Lo voy a coger? Ahora voy a cogerlo. No me dejaba. Tío. Ah, doles que mandan, ¿no? ¿Podrán ellos solos? No, no. No lo he perdido, no lo he perdido. Adiós. ¡Vaya de topazio! ¡Oh! ¡Danos bien las armaduras, tío! ¡Oh! ¡Qué cagadón! No he visto si había nuevas armaduras. Mira, pues para... Para el fin. Me encantaba mucho el diseño del personaje de Kisara. Estamos un poco... Lo que se dice... Bastillados de vida, ¿eh? No debemos preocuparnos, pero... Pero sí que estamos... De lo que viene a ser vida. No debemos preocuparnos, pero... No debemos trabajar. ¡Madre mía! Y no lo que me importa que te confundiese tanto respeto. Me refirmo en que lo que he dicho antes, que lucha contra ti, lo pasará mal. ¿Cuánto tiempo llevas usando ese pedazo de escudo? Desde que entré en la guardia, deberíamos detener cualquier ataque, aprovechar la inercia para contrarrestarlo y aplastar al enemigo. Y... Pero para empezar, ¿por qué bloquearlo? ¿No sería mejor esquivar el ataque y contraatacarlo de inmediato? Voy a haberlo hecho cuando tenías atrás a alguien a quien debas proteger. Este escudo simboliza nuestra convicción. Cada vez que lo logramos bloquear un ataque, nuestro espíritu combativo se fortalece. Lo que insinua es que, al contrario que el lado, tú sí que puedes encajar un golpe. Estoy justo aquí. No es otra conversa, ¿eh? Se las acumulan las compensaciones. En esta zona se encontró el verdadero corazón de la oscuridad de Venante. A menudo los agujeros que acabamos se volvieron, nuestras tumbas y las piedras que extraíamos, nuestras lápidas. Es verdad. Lo recuerdo perfectamente. Los cuales decían que venir aquí era como vencerse directamente en la boca del lobo. En fin, todo eso ya es historia. Las manchas de sangre en las rocas, el aire viciado, el hedor perpetuo de la muerte, por suerte, todo ha quedado atrás. Todavía se distingue el olor a sudor y restos, pero al menos los de Nianos de Venancia pueden vivir con alegría en el corazón. Y eso lo debemos a vos, Lordo Halen. De no ser por vos, no habríamos llegado tan lejos. Mika, ¿por qué sacas este tema? ¿Qué sentido tiene? Quiero que los tengamos presentes. Es importante para apreciar los valores que son los derechos de los que tengamos gracias a Lordo Halen. Pero sigues a entender por qué. Pronto lo entenderás, por ahora. Ten en mente esas palabras. Y otra conversación. Vamos para tres. No podría evitar fiarme en que tu escudo aparece en granada cuando lo necesitas, igual que el arma de Sione. Usa la misma tecnología renalada que de transferencia. No se necesita energía astral para emplearla. El efecto, evidentemente viene de no poder lanzar artes, pero llevo un dispositivo cargado con la energía necesaria. Con él puedo hacer que mi escudo aparezca siempre que lo necesite. Un equipo cargado con energía astral no es algo tan insólito. Entonces la tecnología renalada no tiene nada especial y que impida a los enemigos usarla. No, pero como te puedes imaginar, no suele tener acceso a ella, generalmente. No puedo utilizarla cualquiera. Hay que degenerarse la confianza de Lordo Halen antes de poder acceder a ella. ¿Qué te hace pensar que él no intenta comprarte? Ringwell. Solo estoy siendo sincera. No me parece normal. Entiendo tú, esceptísimo. Pero el de Menancia se ha transformado y evolucionado. Ya no es la clase de reino que era antes. Sí, tiene razón. Precisamente por eso. Miguel. Lo siento, me estoy adelantando. Lo es primero de todo cuando lleguemos a nuestro destino. ¿Este quiere ponernos al otro delante siendo malo o cómo va? O es el malo, el que sabe de altura. Claro, si es esto por aquí. Ojo la lío, ¿eh? Bichos, 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 bichos. Cagado. Ahora es que me dan todo, hostia. Sube de nivel ya. No lo había visto. Vale. Es ahí ya, ¿no? Es ahí, señores. Allí, para verum, vamos a hacer esto. No, no. I THICKJES, AHI. Ah,. I THICKJES. Lo hice ahí, sonora. No, 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 no. I THICKJES. Vivo de nivel ya. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No se... No, no, no. Es una oportunidad perfecta de subir las escaleras sin luchar, pero bueno. ¡Abasado todo! ¡Para! 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 ¡Si me dio el 21! ¡No! ¡Señor profe! Vale, ahí recuperamos todo porque está el verde. parece que ya hemos llegado por aquí se va al centro médico ya lo veréis, sigamos bueno, pues vamos a ver que no se metieron aquí un poco asustado o sea si es cierto que hay un lado su terreno, dime dónde se encuentra el centro médico aquí desde luego no de hecho nunca ha existido pero yo he visto cómo estarían gente aquí dónde se han metido todos es el lago la represa la tenéis delante sólo tenéis que abrir los ojos qué te refieres es decir que se ahogaron en el lado que es la nada no, los tenéis aquí entre vosotros esto es lo que queda cuando la materia desaparece no, 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 ni oí no, no, no Sí, os presento el vaciado Sigo sin comprenderlo, amigo ¿Qué te ha pasado en la mano? ¿Qué quieres decir con vaciado? Eso es lo que quería enseñaros, mi señor Cuando va a ser uno le drenan toda su energía astral su forma física se desintegra por completo muere sin dejar ningún resto corpóreo Solo queda una sustancia reflectante la única prueba de que esa materia ha existido El vaciado es la sustancia de forma del lago ¿Qué forma el lago? ¿Todo este lago? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos damianos? ¿De verdad se espera que me crea esta patraña? ¿Que un damian ignorante de las artes astrales sabe todo lo que es sobre la atrocidad? ¿Y es Kiyo? ¿Un señor renano? ¿No estoy al corriente? Tengo una prueba más, señor Dohali Esta es la fruta de El Irán La causa de todo esto Se la va a comer ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se va a sacrificar para que lo vea Esa es la prueba, mi señor Prueba de los límites de vuestro conocimiento Prueba de las contables muertes de damianos Habidas en vuestro reino No, no han sido simples muertes Han borrado del mapa a esos damianos Y ahora la única evidencia que queda es el lago del vaciado Estaba una fruta de morir el tío Miguel Hay quien de vuestra confianza está detrás de todo esto Y está replicando una cantidad ingente de energía astral Hay que detener a esa persona Solo vos podéis impedir amenancia Se convierte en el infierno el que una vez fue Os lo ruego Por el futuro de la utopía que habéis creado Poned pila a esto No permitáis quemar a vuestro sueño para que sea cumplido Un momento No sé si ¡Miga! Perdóname, Kisara Lo siento Era la única forma de abrirle los ojos De todos modos No me quedaba mucho tiempo Ayuda al honor de Ojalin Que nuestro sueño Sea la realidad Que nuestro sueño sea la realidad No lo has podido. Jamás te lo perdonaré. ¡Déjame! ¡Déjame tu voz! ¡Déjame tu voz! Se transforma. Se pone malo. ¡Dájame tu voz! 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 ¡Dájame el personaje! ¿Se puede cambiar en medio de esto? ¿El equipo no? ¿Editar? Sí. Prevanece la curación. Es muy fuerte el pago esto. Vale, dale, dale ahí, dale. Sale ahí, sale ahí. Mira por mí, eh, el pavo. Pues bien, sí. Espero que veamos el arquea astral de esa que hay aquí atrás, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, Ringweb, ha resucitado. No, 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 no. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Tengo que dar las alertas, eh. Las alertas ahí más fáciles un poquillo. ¡Wow! ¡Haz algo! Me ha matado, tío, de una. ¡Sí! ¡Lololololol! ¿Lo que estás diciendo? ¿Lo que estoy diciendo? ¡Déjame hacer algo! ¿Por qué no me dejas...? ¡No! 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 va al pavo este que son unos ataques que son una puñetera locura locura para todos ya está, está, está la paranoia está la paranoia eso es me voy a tomar muy intensa 3.000 a todos vale no ahí voy yo toma toma el juego no justo donde hemos llegado a la mitad y afortunadamente saldrá un golpe o alguna cosa no tengo puntos no tío ahora es el momento en que habría que dejar hacer algo porque estaba potente de dar no no hostia la golpea no lo sabe vale hostia la golpea no lo sabe vale hostia ¡Hasta algo! Y Sara Se ha vuelto loco, du Tu fe fe Venga, se puede, se puede, se puede Se vuelve loco, se vuelve loco Dos días De una Vale, vale, me sale abajo No lo he visto Vale, quizás esta chunga ahora mismo Sacamos a Ringwell que nos vaya haciendo El team Estamos otro Ahí está Cuando esté viva No, tío Vete Vete por ahí Ya Evitar Vamos a poner a A Kisara No puedo cambiar la Kisara porque está muerta Vale Compartible Yo creo que este cojote sin Kisara Podría que lo pasemos Vea, vea, vea Vea, vea Vea con el pavo El Donatello este Venga, 20.000 Vene 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 Se acarga así, me digo. Es que Sion es fundamental. Para mí es fundamental, sí, ¿no? ¡Novemil! 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 No tendréis un especial para darme. Bueno. No podéis darme un especial. Joder con el combate. Me da botón. Una intensa. Acaba con él, acaba con él. ¡Otra vez, tío! ¡Dale a mí! ¡Venga, el golpe! ¡El golpe! ¡Venga, fuera! ¡Adiós! Ciclón PX divino. ¡No! ¡No! Está bien. ¿Qué ha pasado? Yo me lo agarro, lo siento. Entiendo que hay mucho que asimilar. Pero Miguel confiaba en ti. Es imposible, no tengo ese poder. La decir verdad, nunca he querido nada de esto. Nunca quise convertirme en señor. Sin embargo, se me exigía competir en el concurso por la corona. Y en el proceso, acabé con la vida de un buen amigo. En ese sentido, se me mató. Aquella muerte en la sangre derramada. El odio que sentía por mí la gente. No pude soportarlo. Pero los gritos y las lágrimas de los esclavos. Reavivaban mis recuerdos de aquel día. Recordar el grito de mi amigo. Y las lágrimas de los que lloraron su muerte. No podía soportarlo más. No quería recordar. Y ya está. Por eso liberaste a los de nenos. Para no tener que oírlos gritar. Entonces, todo lo que has hecho. Simplemente era para alejarme del dolor y la muerte. Todo por mis deseos egoístas. Y de paso. Hacía feliz a la gente. Pues mejor aún. O quizá, quizá en cierto modo. Crear realmente en todos esos ideales. Pero vivir conforme a ellos nunca fue mi objetivo. Imposible. El sueño de la convivencia. Los ideales de los que pregonabais. ¿Significa esto que toda esa utopía solo era la mentira de una ególatra? Decidme que no es cierto, Lord Ohal. Mi hermano, mi hermano creía en vos y en vuestra visión. Perdón. Perdón. ¿Eso es todo? ¿Así sois en realidad? Detente. Suéltame. Suéltame de la vez. Está bien pisada, déjala. Paré pedazos, lo juro. Voy ya. Es una última voluntad de tu hermano Yo confía bien que cumplía su sueño Mátame, no valgo nada No soy más que un simple fantasma Un cobarde que desprecia a C.A.N. Que hace falta a su deber Pero por favor, actúa rápido Este hombre, mi hermano, ha muerto por esta persona ¿Y para qué? ¿Para qué? Aparte de mi vista, apartate de mi vista lo mismo Largate antes de que cambie de opinión ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? Me gusta mucho el personaje de Kizana, la verdad. ¿Te sientes mejor? Un poco, gracias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todavía tengo asuntos pendientes en Kondoharim. Este año es Luzbe y Valshev. Ni necesidad de enfrentarnos a él, Shonen. ¿O si no has olvidado, Jono? Chicos, chicas. Parece que hay una vida. La revuelta. ¿Qué estás? ¿Qué pasa? Que se ha iniciado una rebelión, rachando a todos los danianos del palacio. ¿Cómo? ¿Qué ha perdido el juicio que hay del Lord Dohalim? No sabemos dónde está, Capitana. Creíamos que... Creíamos que tú sí lo sabrías. Pues no. No ha vuelto a verlo. Desde que estuvimos en la cantera. Maldita sea buena. En todo caso, es mejor que no acercarse al palacio. Están arrestando a todos los simpatizantes renanos. Es un polvo arena. A punto de estallar. Debemos prepararnos para lo peor. Sigo que no todos los renanos comparten la idea de convivir con los danianos. Así que este es el auténtico rostro de venance. ¿Vas a rendirte? ¿Qué pasa? Este reino ya está acabado. Se ha esfumado junto al sueño de mi hermano. Es una pena, supongo que ahora todas las personas que creyeron en él están solas, ¿no? No todos los renanos apoyan a Kezalik. Aún hay esperanza, Kishara. El sueño de tu hermano solo morirá cuando no haya nadie que crea en él. ¿Crees que me equivoco? Tienes razón. Me voy al palacio. Tengo que ver lo que sucede allí con mis propios ojos. ¿Qué estáis haciendo? Creo que aquí estaba claro Vamos contigo Os agradezco, de verdad Pero no es necesario que os involucréis Ya lo he dicho a Dohaim, ¿no? Somos todos liberadores Gracias Bueno, hombre, ¿me puede esforjar algo? Tengo... No tengo dinero Yo tengo valirio inocente Tengo... No, no Y no Es del cobre Por favor Dame el lirio Eso es... Espera Se salen los objetos ¿Podemos descansar? Aunque sea la ciudad sea algo práctica Nosotros seguimos trabajando ¿Quieres quedaros? Sí Y... Mejor defensa Vamos Un break Un descanso Antes de ver lo que sucede Y sí que vamos a hacer una cosa, gente Vamos a dejarlo aquí Justo Recuperados ya de Este enfrentamiento con Dohaim Nos vemos en el siguiente Pero en el próximo vídeo Ya sabéis Tenerle like Suscribiros al canal para más Nos vemos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!